buenos días mi gente acabado conectarme a uv hit ok esperamos hacer entrega que tenga buen día aquí está en la primera entrega de aquí voy a ir a buscar la comida para la primera entrega después gira a la derecha en avenida jesús de piñero gira a la derecha en avenida jesús de piñero después gira a la derecha en expreso rafael martínez usando el carril de la derecha gira a la derecha en expreso rafael martínez y y y y y y aquí vamos por la segunda estrega listo para la segunda estrega voy a ir a llevar al destino en la segunda estrega ok y 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 dirígete a tu punto de partida en mcdonald's jardines de caparra bueno aquí voy para la tercera entrega ahora ok que es bandona la tercera entrega dirígete a tu destino en escuela pedro p casablanca gira a la derecha en calle marginal aquí llegame el destino ahora voy a entregar el artículo llegame el destino ahora voy a entregar este artículo ok y 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 Gracias. Dirígete a tu punto de partida en McDonald's Plaza Guaynabo. Justo adelante gira a la izquierda en Avenida Esmeralda usando el próximo carril de la izquierda. Usando el carril de la izquierda gira a la izquierda en Avenida Esmeralda, después gira a la izquierda en Caínca. Llegamos a restaurar, voy a buscar el paquete para enviarse al destino, ok. Llegamos a McDonald's Plaza Guaynabo a buscar el paquete para entregar al destino. Gracias, que tengas buen día. Igual. Por provecho. Bueno, ahí está el paquete para la entrega. Voy a entregar al destino. Dirígete a tu destino en 395C San Jacinto. Dirígete a tu punto de partida en Subway Plaza San Francisco. Eco. etc. 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 Gracias por llamar Bueno mi gente Estas son las 7 entregas Voy a entregar de tino Ahora Dirígete a tu destino En Clínica Pediátrica de Terapia Inc. Doctora Carmen T. Medina DPT MSPT C-NDTGMA Bueno mi gente Yo llegué a este destino Ahora voy a entregar Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video bueno mi gente acabado de entregar el destino ok bueno hasta ahí llegamos este turno de me voy a desconectar y bueno mi gente ya hice la sexta entrega ok que es la última y ahora voy a trabajar otro lado ok muchas gracias por ver este video que Dios les bendiga a todos chao gracias por ver este video gracias por ver este video